La crónica.com informa, detienen a 7 en Narcotúnel de Mexicali. 7 personas detenidas fue el saldo de los asegurados esta tarde en el almacén del Narcotúnel de la primera sección. Fue alrededor de las 12 horas que el personal de la segunda región llevó a cabo un operativo en Callejón Madero, entre Calle Bravo y México, en donde se aseguraron a 7 personas. Dentro se encontraron dos maquinarias de gran capacidad para excavar, de las cuales una era la excavadora y la otra era la que hacía fluir el agua para enfriar el sistema. Además, se encontró una planta de energía y un cuarto que servía como dormitorio. El túnel tiene 13 metros de largo y 3.40 metros en lo más profundo, el cual tenía como objetivo cruzar a los Estados Unidos. La crónica.com.com.com.com.com.com.com.com. Gracias por ver el video.